Exactamente, y como abordábamos hace segundo nada más, vamos a dialogar con Alejandra Martínez de Alegría, quien es integrante del grupo de Esperanza Viva, que hace muchísimo tiempo ya que vienen trabajando aquí en nuestra ciudad, con jóvenes que tienen algún tipo de adicciones, pero también para conocer sobre un proyecto que tienen pensado y muy importante también para llevar siempre un mensaje esperanzador. Hola Ale, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, sí, estamos armando un proyecto en conjunto con el cura párroco para poder ir a visitar la fazenda, hacer como un documental, como para que la gente sepa cómo se trabaja allá, y bueno, ahí estamos en eso. ¿Qué falta para iniciar este proyecto o este documental? Únicamente el acompañamiento del cura párroco? El acompañamiento del cura párroco, sí. Bueno, nosotros nos reunimos los días jueves a las 14 horas en la parroquia, e invitamos a toda aquella persona que esté pasando por un mal momento con un familiar, con un hijo, esposo, sobrino, lo que fuere, que se quiera acercar. En el salón parroquial, sí. Bueno, nosotros siempre destacamos también, ¿no?, que nunca ha bajado los brazos Ale, teniendo en cuenta, bueno, la dura vida que te ha tocado, obviamente, bueno, con un hijo también que está en la fazenda. ¿Cómo se viene trabajando en este sentido? Bueno, Emi hizo su caminata en el 2018, un año, después de una recaída, hizo un recomienzo en la fazenda de Morrison, seis meses, y ahora nuevamente está haciendo otro recomienzo en la fazenda. Es muy duro convivir con una persona adicta, enferma a la familia, arrastra a la familia a estar mal. Se sufre mucho, pero más allá de que a veces sentís el agotamiento y decís, ya, basta, ya no, y al otro día decís, no, yo tengo que salir adelante y estar fuerte para poder ayudarlo. Y mientras pueda y esté bien, siempre voy a estar ahí, de pie. ¿Se acerca gente que necesita ayuda al grupo? ¿Cómo ves? No, no. Y hay mucha gente que necesita ayuda. Y nosotros estamos ahí, siempre esperando a que se abra esa puerta y que llegue alguien. Pero no perdemos la fe y ahí estamos. ¿Cómo ve la situación del tema de drogas aquí en la ciudad? Está muy feo esto acá. Hay muchos chicos consumiendo, chicos jovencitos. Yo he estado visitando la Guadalupana hace 15 días atrás. Ese centro está en Suardi. Hay 12 chicos. Chicos que han llegado judicializados con muchos problemas. Pero esto está cada vez peor acá. Chicos, lo está escuchando Ale si tienen alguna consulta. Bien, hola Ale, ¿cómo andás? La verdad que, bueno... ¿Qué tal, Manino? Buen día. La verdad que, bueno, tus relatos siempre me emocionan, teniendo en cuenta, más allá de lo que contabas recién, con tu hijo y con todo lo que te ha tocado vivir. Pero también, como decías recién, ¿no? Muy poca gente se acerca, muy poca gente ayuda. Vos hace 17 años que estás con este tema y se han prometido muchas cosas aquí en la ciudad de Morteros que nunca se cumplieron. Por ejemplo, el de tener una fazenda o el de tener un lugar de recuperación. ¿Avanzó en algo eso? ¿Pudiste charlar con alguien? No. Si me lo puede repetir otra vez. Porque justo salió la cucaracha. A ver si ahí... Sí. Ahí te escuchas, Juan Manuel. Ahí me escuchás, Ale. Ahí escuchás, Ale. Ahora sí. Ale, hace un tiempo, recuerdo que previo a unas elecciones, todo el mundo habló de una casa de recuperación en la ciudad de Morteros, me acuerdo en la playa Orly, se había mencionado algunos de los lugares. ¿Hay algún avance con respecto a eso? Porque recién decías, nadie se acerca, nadie colabora. ¿Hay alguien que se ha llegado al lugar donde ustedes se reúnen todos los martes a las 14 allí en la parroquia y les ha manifestado que tiene intenciones de hacer algo? No, no, no. Hasta el momento, no. El otro día cuando charlábamos, me contabas también la situación. Recién decías un poco lo que se vive en la ciudad de Morteros. Morteros y en la región, pero sobre todo Morteros. En estos 17 años que vos transitás por esta patología que tiene tu hijo, recorriendo distintos puntos, me decías, recorrí todos los barrios. ¿Qué te pasó hace poco? Y hace poco, cuando llegué a un lugar, me golpearon. Y bueno, ahí es como que ya decidí que ya en esos lugares no tengo que ir más. ¿Ese lugar que sí? ¿Un lugar donde venta? Sí. ¿Un lugar de venta? Sí. ¿Usted va a retirar aquí a tu hijo? Sí. A ver, es un lugar de venta, como lo decís vos, Ale, que vos conocés, porque conocés, así como no sos investigadora privada, sos una persona común y corriente que por lo que vemos está laburando a esta hora. Conocés todos los lugares. ¿Cómo puede ser que la justicia o los que tienen que realmente investigar no lo hagan? Ese es el tema. Cuando vos vas y pedís ayuda, te dicen que tu hijo es mayor de edad y que ellos no pueden hacer nada. Bueno, de hecho, ¿eso te pasó en la comisaría cuando fuiste a hacer una denuncia? Ajá. Te hablo de esa denuncia, la había hecho hace muchos años atrás. Por eso, cuando me pasó esta situación que tuve con esta gente, decidí volver a mi casa y no ir a hacer ninguna denuncia. Ajá. O sea, ¿notás que es una lucha contra todos, contra el mundo? Contra todos. Sí. Sí. La justicia en este caso está bastante ausente. Ajá. ¿El Estado? También. Ajá. La verdad que, Ale, es duro charlar con vos porque uno siempre quiere tener esperanzas. Pero entendemos que, como vos, sos una mamá que no puede... Nosotros tarde o temprano, el día de mañana, por algún familiar, no estamos exentos de que esto no suceda. No, no, seguro. Porque la sociedad cada vez... Vos recién decías, 17 años que estás luchando contra esto. Ha avanzado muchísimo la droga en la ciudad de Morteros. Sí. Y la verdad que esto, a nosotros nos tenemos, como sociedad nos tenemos que preocupar. De hecho, salió un informe. Argentina hoy es el país, en Sudamérica, que más ha crecido el consumo de cocaína. ¿Qué expectativas podemos tener con estos números y con lo que sucede en Morteros? ¿Cuántos tiroteos hubo en la ciudad de Morteros? La mayoría, si no todos, están vinculados al tema drogas. Sí. La verdad que, bueno, Ale, invitar a toda la gente que, si quieren, algunos se comprometen. Yo creo que hay gente que se puede comprometer. Y también hay gente que, como vos, necesita ayuda, que se acerquen a la parroquia. Repetí el horario y los días que se reúnen. El JEP se reúne los días jueves a las 14 horas. Bien. En el salón. En el salón parroquial. Bien. Ale, te mando un beso grande. ¿Cómo es tanto tu nene? ¿El bien? No, el que se ve caído el caballo. Nunca más le pregunté. Bien. Bien. Con Rosy vamos a un control la semana que viene a Córdoba. Bien. Bien. Porque la cirugía se había postergado por el tema de la pandemia y todo eso. Bien. Ale, beso grande. Nos vemos en cualquier momento. Un abrazo. Bueno, gracias. Chao, chao. La última, Ale, y agradeciéndote, hablaba del tema de esperanza, Juan Manuel. ¿Crees que hay esperanza en este tema? Yo no pierdo las esperanzas. O sea, pero está muy complicado todo esto. Pero como te lo dije antes, voy a luchar siempre por esto.